hola buenas tardes saludos nuevamente su amigo te el hijos de mi canal me fui yo ahora vamos a ver un protocolo muy importante que el wifi no se comete muchos errores con ese wifi pero es muy simple muy sencillo pero vamos a ver muy importante como el borneo nos puede ayudar pero también recordemos que borneo tiene una pequeña margen de error no en su información ok entonces vamos a descubrir cómo hacemos eso y cómo solucionamos este tema así no se olviden que estos vídeos también forman parte de lo que es la plataforma mi iphone y yo educativa ok y tampoco nos olviden también que ya la próxima semana vamos a empezar el curso presencial del 28 al 30 de junio presencial de protocolos y le va a ayudar bastante usted lo que protocolo listo dicho eso vamos a empezar a buscar que vamos a hacer es un principio le quisimos que otra vez vamos nuestra placa no este es esta la que se llama j 700 cf no vamos al borneo no vamos a borneo y vamos a ver qué nos dice el borneo no acá está nuestra parte favor no j 700 cf no buscamos acá está el borneo y buscamos aquí aquí está manchita que es acá que es el menú de los de las marcas y modelos y ahí se descarga obviamente si recomiendo que tengan el wifi este que es fibra óptica es muy bueno muy rápida y un disco sólido en la computadora rapidicia y si tienes mínimo cuatro días perfecto que si es 6 mucho mejor porque la información corre mucho más mucho más yo tengo fibra óptica pero aún así este es una pequeña demora pero igual vamos a solucionarlo entonces vamos a ver qué información nos da este tipo de borneo no este que es muy importante para todos nosotros y entonces vamos a abrir está la primera ventana que hemos abierto acá que es esta que está aquí donde vamos a entrar al menú de aquí está listo y abrimos al menú y vamos directamente donde el dios primera ventana son el matino samsung boca y j serie j 701 era no a 700 cp j 700 cp j 700 cp j 700 es de aquí hasta sí y abrimos a ver cómo estar más seguros si vamos al microscopio j 700 cp j 700 cp j 700 abrimos la yo que es la yo yo le digo la arquitectura si abrimos la arquitectura del dibujo electrónico no la forma hecha acá está en la plaquita no a que la joa y la joven sí y abrimos el hechema tic que es el hechema de la ingeniería no yo le digo a la ingeniería a la al dibujo electrónico este mismo paso lo repito en todo si bien es cierto que está copia igual en la parte del blog y acá está la ingeniería sin los planos esquemáticos y entonces qué hacemos siempre recorremos la job seleccionamos seleccionamos allí y hechema perdón en la job seleccionamos acá aquí y hechema tic y yo vemos acá cuando seleccionó acá vas pasar lo siguiente me va a decir si yo quiero comentar todas estas dos páginas yo le voy a decir ok para qué para conocer cuáles son las partes yo no sé cuál es el wifi yo desconozco dónde está aquí en la yo el wifi no conozco cuál es el wifi acá quizás algunos sí quizás no como yo puedo yo identificar cuál es el wifi si no conozco cómo me ha ido caminando la yo ya hechema tic vamos a buscarlo entonces acá está la hechema tic que está aquí vamos al lado a la izquierda estamos grabando si el hecho que la hechema tic y buscamos las páginas en este que página 1 este de frecuencia wifi mira qué suerte mira en la segunda página wifi entonces entiendo que todo esto lo que es wifi gps y bluetooth no entonces aquí acá hay un ic mira que hay un ic este es un 2009 yo puedo hacer doble clic automáticamente vemos indicando en dónde está acá y hay aquí voy a visualizarlo un 2009 doble clic ahí está acá arriba un 2009 es la wifi entonces cojo mi placa no está mi placa en esa esquina ya indifiqué entonces yo agarro por mi placa que hasta acá y la volteó no que dijeron que estaba este lado no ahí está ese es el wifi ese es el wifi porque se dice y por mí así sí me importa con mi lo yo no que es que hago yo relacionar el componente es y relaciono según la información que recibo del borneo entonces ya sé que ese es el software wifi listo que vale necesito saber listo alguna vez ya he dicho encontrado el software wifi que es este que está aquí y que estamos viendo acá en este momento entonces que tengo que ver allá ya lo conocí listo que voy acá simplemente voy a cerrar acá x y automáticamente de estas páginas quedan seleccionadas siguen seleccionadas el blog está seleccionado y el schematic sigue seleccionadas listo una vez seleccionado bueno me gusta minimizar esto y volver a su sitio todo para que todo quede en orden y no lo confundamos nuevamente todos sus sitios y nuevamente todos sus sitios una vez que ya habrá estado ventana vamos a abrir una tercera ventana que es nuestro protocolo ok entonces vamos a ir directamente jabor solucho sí y buscamos el samsung porque esta información es así porque tiene bastante información se desvive por la desinformación j 700 y acá está no hay efe peta j 700 y buscamos acá están los protocolos y buscamos que el wifi acá está listo sólo wifi bluetooth gps este es el protocolo de wifi automáticamente abre allí y listo ahí tenemos acá está la plana del dibujito lo vamos a enderezar aquí rota de doli que ya cae y se borra y sabe ahí está entonces acá vamos a ver la figura a la que tenemos acá no que es la misma que está aquí la yo inversa si la misma entonces aquí en esta imagen que está acá me va a decir lo siguiente vamos a trabajar con quien con este software wifi no cuál es el software wifi que está acá no te acuerdas acá está invertida no acá está aquí y en este lado está al otro lado es lo mismo vamos por acá si él también está doblada el dibujo nada más es eso con lo que está acá no es el wifi que está acá este inverso así entonces me está diciendo que a lo siguiente que acá hay líneas que conecta con es con este wifi pero también me está diciendo que hay unas líneas que están acá que son las leyendas los colores son las líneas las líneas que vamos a recorrer no y cada color tiene un número una nomenclatura la ver que es todo lo que es antena al otro que es luego el wifi no en la 2g wifi también 2g recepción transmisión gps ingreso gps gps frecuencia de ingreso en el encendido el gps no que es igual la wifi encendido y bluetooth encendido y gps encendido son las enemigos y se hace que enciendan eso si esa parte dice para que funcione no entonces porque pero yo siempre dicho lo siguiente que en lo que es este en este caso lo vamos a cerrar acá estoy aquí para el cielo más grande lo importante que es es yo digo que son las tierras después de la atención la alimentación y después las líneas de comunicación que son todos los que están aquí ok pero cuáles son las las alimentaciones que recibe este IC cuáles a ver no sé yo simplemente voy acá a mi soca lo que está acá de wifi que está identificado entonces comienzo a buscar las líneas rojas guindas y muy parecidas a las rojas y todo lo parecido color rojo y color guinda con este son los colores que son de alimentación efectivamente mira acá en este IC que está acá dice que hay un condensador que está que está aquí que hay una primera línea que tiene una línea de voltaje de voltaje de batería 438 esta voltaje batería de cuánto es de 3.7 voltios no entonces había que hacer ese seguimiento no si hacemos seguimiento de acá si nos va a ayudar y nos está diciendo que viene por acá abajo y que quien nos está alimentando v va este IC quien es este IC que está acá desconozco quién es este IC yo no sé que si se podría ser el IC para verificar si yo tengo voltaje en este IC que estamos verificando en esta línea tengo que verificar que este condensador entonces la primera línea que yo voy a buscar es la primera alimentación una de las la primera no la primera limitación se llama v va 4 3 4 3 8 no y dice que viene de un IC pero vayamos primero antes de hacer seguimiento de esa línea que lo vamos a hacer con el esquemático porque es la idea de esquemático si no te digo mira esto no vale la pena ver protocolos a que le sirven fundamento con el esquemático la idea es que usted aprenda a hacer fundamento con el esquemático pero antes de hacer un seguimiento a esa línea vamos a ver de dónde viene esta línea que está alimentando al wifi si es que no tengo wifi entonces mi primera atención me dice que pasa por este componente supuestamente es un condensador que es v bar 4 3 4 3 8 y que viene baja 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 a la izquierda a la izquierda y que viene alimentado de un condensador y que viene entonces dice quién es este IC que está acá no sé desconozco entonces yo me voy a mi layout y pongo acá hay un IC grande acá hay un IC grande oye estoy entendiendo que este es el CPU y esta es la memoria y acá hay un IC pequeño de abajo del CPU ¿no? entonces quién es este IC que está acá vamos a verificarlo para que tú verifiques simplemente como tú ya tienes seleccionado la IOC aquí y ya tienes el esquemático seleccionado aquí entonces simplemente vas a la ventanita ¿qué vas a? ¿por qué esta esta varita mágica? porque yo quiero saber quién es este IC ¿por qué? porque tienes que saber por conocimiento y sepas cuáles son los componentes involucrados en la reparación así como hemos encontrado que en vez de ser wifi este es el software yo quiero saber quién es ese IC que alimenta de voltaje a ese IC con la primera línea de voltaje vamos a ver hemos encontrado una línea de voltaje hay más si he visto más pero no quiero enredarte voy a ir por la primera ¿sí? ¿quién es ese IC? entonces para eso para verificar quién es ese componente simplemente doy aquí en la ventanita perdón en la varita mágica ¿no? entonces ya encontramos aquí están los ICs en la IOC acá están los ICs y acá está el CPU y acá está la memoria y acá hay un IC ¿quién es ese IC que estamos revisando? U4004 doble clic y me manda acá a la derecha mira U4004 doble clic me manda a la derecha otra vez nuevamente clic y me manda igual ¿no? entonces para hacer seguimiento hablo aquí aquí en esta derechito para que me diga cuál es el ICs ¿cómo se llama? a ver acá está U4004 U4004 ¿quién es? el ICs y el ICP-MIC entonces este ICP-MIC este ICP-MIC sale el voltaje que alimenta a quién? nuestro amigo wifi por la parte de atrás ¿no? nuestro amigo wifi del ICP-MIC sale la wifi que llega aquí entonces ya sé quién es el ICP-MIC que está alimentando el wifi ¿sí? eso es lo que le estoy diciendo este es el ICP-MIC que está alimentando por la línea VVAC esta línea que va directamente aquí a esta acá entonces simplemente yo puedo oír lo siguiente yo puedo buscar esta línea que está aquí esta línea que está acá en esquemático ¿cómo hacemos esta línea en esquemático? del IC vamos a este es el IC y vamos a encontrar vamos a buscar esta línea VVAC 43438 nuevamente voy a hacer esta varita mágica VVAC 43438 busquemos esa línea ¿sí? VVAC 43438 simplemente acá tenemos vamos a buscar primero el IC este es el IC acá acá está a este se dice doble clic acá mandó aquí ¿no? al wifi ¿no? ya estamos amplio un poquitito ¿ya? porque vamos a trabajar acá vamos seguimiento de esta misma línea 433 WVAC 43438 vamos a buscar esa línea recordemos que casi casi siempre las alimentaciones son por la parte de arriba y por la parte de la izquierda vamos a empezar por la parte de arriba acá acá vamos a ver 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 acá aquí tenemos una de las líneas igual de alimentación VVAC 43448 ¿no? esta línea está llegando con cuánto? aquí con este componente de 3.7 voltios vamos a ver acá vamos a ver acá vamos a ver acá vamos aquí esta alimentación que está importante que llegue acá a este condensador a este IC que está acá alimentando es al IC tiene que estar alimentado sí efectivamente pero cuánto? este condensador ¿cuál y quién es este condensador? si este condensador no tiene 3.7 voltios entonces no va a poder alimentarse la primera alimentación ¿quién es este condensador? aquí está efectivamente este es el condensador entonces este condensador que está abajo del IC tiene que estar en buenas condiciones ¿no? porque si no ¿cómo crees que va a llegar ese voltaje? ¿no? porque ¿de dónde viene este voltaje? del PEMIC ¿no? recordemos que esta línea viene del PEMIC ¿no? pero primero pasa por otro condensador pero después vamos a hacer eso entonces vamos a buscar este condensador bueno en valor de referencia que la mujer trabaja bastante con valor de referencia multímetro, función de yodo ¿no? cable rojo a tierra y el cable negro toco ¿quién es este IC que está acá? ¿no? entonces ampliamos por aquí un poquitito estamos en la white ¿sí? si este IC que está acá el único que está aquí en el medio ¿no? vamos a buscarle que esté en buenas condiciones ¿sí? entonces vamos nuevamente a mi microscopio ¿sí? y ahí está vamos al IC ahí está al IC ahí está ese gran donde que está acá ya lo vieron ¿no? cable rojo blindaje y toco si está en buenas condiciones así de sencillo cable rojo no sale la ventana listo y aquí vamos a este es el condensador me vota 002 obviamente es tierra y lo tome un valor referencial 3.373.377 ¿listo? entonces este valor referencial significa que esté en buenas condiciones ¿sí? ya sabemos cuando tiene un margen de un margen cuando esté en buenas condiciones y cuando esté en buenas condiciones cuando esté en corto cuando esté en fuga ¿sí? ya listo ese condensador está en buenas condiciones ok lamentablemente no práctico con voltaje no he conseguido este cable 7 voltajes no te diría que era el de tener el voltaje de 3.7 voltios ¿listo? ese condensado con las condiciones vamos así con el seguimiento ¿listo? acá hemos entrado a este condensador que está acá que es 24 14 al 24 entonces vamos a un seguimiento UEVA 4348 dole clic y hacemos si dole clic y acá se copia el primero clic y hacia va a acomodar mira se acomodó si seguimos en el mismo sitio otra vez clic a donde va a mandar a un una resistencia esta resistencia es R2 800 200 ¿no? ya vamos a buscar la R200 mil aquí está R2000 este que está acá pero esta R2000 está abierta o 0 audios hemos visto ¿no? entonces regresamos a VBAC ¿no? a donde me está llevando el VBAC entonces si hacemos clic a VBAC profe me va a mandar por todos sitios es cierto te va a mandar por todos sitios y si seguimos acá o sea doble te va a llevar todo lo que es VBAC y te va a hacer perder ¿cómo hago? yo regreso nuevamente acá y vamos a ver qué sucede me regreso al mismo sitio otra vez me quedé ahí entonces ¿cómo hago para seguir acá? la familia por ser muy sencillamente así ¿qué dijo de su principio? que el U2009 vamos en el esquemático U2009 este que está acá esta línea que está acá según mi 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 protocolo me está diciendo que esta línea y hemos visto condensador está viviendo de donde de acá a la izquierda ¿no? del PEMIC en el PEMIC la línea VBA en la línea VBA va a salir un condensador ¿cuál es el condensador? ¿cuál es el condensador que está aquí ¿no? entonces yo voy a para ser más preciso voy a buscar este condensador que está acá dentro de mi heche matila yo no entero milayo entonces voy acá nuevamente voy aquí aquí en mi marita mágica y busco es de condensador que está aquí pero en el lp mic el ip mic acá está no es dice que este que está acá es no si no lo equivoco es este que está acá el que estaba acá en través al horizontal vamos a verificar nuevamente el que está en la forma en toda la esquina aquí en toda la esquina hay un condensador entonces simplemente es nuevo aquí a mí voy a mí y voy en toda esa esquina acá está aquí está c40 18 doy doble clic este condensador c40 18 y me lleva a donde aquí nuevamente atrás de cuando 18 amplio y acá perdón igual se hace das clic acá y te manda c41 18 efectivamente este condensador si pertenece a la línea web acá ahí está ahí lo dice haya profesor es suficiente con eso sí porque porque si tú le haces vamos a buscar produce condensado que está en toda la esquina porque vamos a hacer lo siguiente vamos directamente otra vez a medirlo en toda la esquina de nuestro amigo p mic volteamos la nuestra plaquita y ahí está en ese condensador en toda la esquina tiene que estar en buenas condiciones porque si no tengo una condición es como el este y sé que es el y fp me voy a abordar su voltaje a este condensador y este condensador dónde va aunque se alimenta con es nuestro amigo condensado que está acá te acuerdas y este condensador va a alimentar que nuestro wifi entonces yo tengo que verificar que ese condensado que sale de fp me esté en buenas condiciones así de sencillo valor referencial si valor referencial por cable rojo a tierra y mido si está en buenas condiciones 0 2 2 0 1 que es tierra y otro lado 377 aposo es el mismo a línea mira 3 3 3 7 7 si entonces yo voy volteo por acá y busco lo mismo 377 es el mismo que está acá 37 es porque porque están en la misma línea esa la diferencia porque tiene una vez sobre los referenciales los hice no entonces esa línea está bien no hay problemas en ese voltaje entonces vayamos a la siguiente línea listo vamos a la siguiente línea ok regresamos nuevamente a nuestro amigo protocolo ok ya hemos verificado este condensador y empezamos acá para que tenemos espacio y el único este condensador y al otro lado el otro condensador que está acá listo ya está vamos por la segunda otra línea del y se partimos no cuando tenía que debemos que saber la alimentación ayude mira acá dice voltaje directo el bluetooth wifi 1.8 voltios significa que a este y se le está llegando cuánto 1.8 pero quién es que lee el voltaje recuerda siempre quién es el que le da el voltaje o sea no solamente es a que ese voltaje voltaje aquí llega no pero quién es el que te da voltaje porque de qué te sirve saber si no te está llegando y te digan que tiene que llegarte pero sabes de dónde te está llegando la idea es eso no saber dónde está llegando entonces de dónde me está llegando este voltaje que está acá este que está aquí a que me llega aquí el 1.8 que me alimenta dice que va directamente acá según el protocolo creo que si hace una parada por acá si no me equivoco si a menos que se aprecia no pero de dónde viene es 1.8 según la plataforma dice baja 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 que viene a partir de este y se quien dice ya sabemos que es nuestro amigo de mí porque porque está borroreado de bovinas bovinas bobina 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 este es el pmi el pmi el pmi está alimentando el pmi está alimentando nuestro amigo pmi está alimentando de 1.8 voltios este dice el wifi directamente o si a ver pasa por un condensador entonces vamos a buscar los vamos a buscar nuevamente nuestro amigo que wifi y busquemos que no esté como se llama la línea mini de bruto web la 1.8 entonces ya sé cómo hacemos la línea de 1.8 mini de bruto igual a 1.8 y hacemos acá esta ventanita para irnos allá al esquemático tiempo tienes que darle fundamento a lo que vas a enseñar y aprender nuevamente busco el condensador a catalizar el wifi perdón el wifi aquí otra vez wifi aprobó solo me da ayer a los otros medios no me da otra vez no me da bueno busco un condensador cercano buscar de la casa acá listo me llevo ya casi me llevo entonces simplemente las clica y te mando acá más cerquita acá está vamos a ver acá está ahí está como se llama lice como se llama la línea bt1 acá está mini voltaje voltaje directo voltaje bluetooth wifi 1.8 entonces dice que pasa por una resistencia pasa por condensador un nodo pasa un esquinero y está ingresando directamente al wifi ok entonces quién es el que está alimentando el último que alimenta mi wifi king es de 1.8 obviamente este dinero este condensador este condensador el c209 doble clic este que está aquí es el encargado de el último voltaje no que está alimentando mi sé este condensador cuando tiene que tener 1.8 voltios no pero como no tenemos voltaje estamos trabajando en valor referencial vamos a resistir no existe en corte o fuga y no vamos a dar cuenta no cuáles pedimos en este hice grande que está acá hay dos dos grandes en forma horizontal y vertical y que está en la esquinita no cuando tiene que tener un que los tengo ni corto ni fuga 20 ver si vamos estamos aquí vamos nuevamente a nuestro microscopio y vamos aquí los grandes y los pequeños ahí está los grandes y los pequeños ese que está allí ese que está allí si me equivoco es estos grandes y los pequeñitos este que está acá no vamos a ver verificarlo nuevamente vamos aquí vamos acá el borneo dónde estás nuestro amigo perdón acá está dos grandes y los pequeños efectivamente este que está acá no ya vamos aquí microscopio dos grandes de pequeños también está en buenas condiciones ahí está ya la vi un rojo blindaje que funcione diodo y el ponemos al lado 0 la tierra y el otro lado 352 está en buenas condiciones porque están el rango de los condensadores en buenas condiciones muy bien ya tenemos esa línea no entonces vamos directamente al esquemático ya hemos verificado esto no que más no hice el esquemático que de ahí te pasaba por una resistencia que vimos no vamos a ver qué es esa resistencia que está acá este que está acá pero pasa con eso y no veo ninguna resistencia mira acá dice que acá directamente y se supone que tiene que tener esa casa es no sé pero según lo que acabo de observar y me dice que sí vamos a ver vamos a la yoke y vamos a seguir esa línea no a que se seguimos esa línea para eso nuevamente regresamos acá vamos a nuestro a nuestro wifi y si no puedes darle clic a cualquier sitio vamos a regresar acá aquí que ese wifi que está acá no y hemos medido este condensador el que está aquí 2009 este ya hemos medido si ya hemos medido ese ya dice que pasa por aquí antes de llegar a antes que al alimento condensador pasa de llegar alice de wifi pasa por esta resistencia que saca cuál está resistencia 2015 está acá está abierta bueno está abierta no sea lo obvio trabaja como si fue posible dónde está eso cómo lo puede ver esta amarilla vamos a ver aquí en ese chiquitito de wifi vamos a verlo cómo se ve en la vía real nos va un microscopio y ahí está ahí está abiertito hay no sé hay hay unas cosas abiertas por acá listo no sé si lo pueden ver por aquí estos son condensadores y no viene abierto acá debería estar de una esquemática en el borneo a ver resistencias o unión a la promo si aquí acá debería estar en este espacio pero bueno no lo está entonces vamos a seguir esta línea 1.8 quién es el que da 1.8 doble clic y hacemos seguimiento esa línea doble clic y hacemos seguimiento esa línea de listo y va por acá clic ajá a dónde pasa a una línea llamada viridi voltaje directo de procesador 1.8 dice que viene el procesador ese voltaje no sé como saber doble clic de dónde lo lleva a ver este es un puente no nos lleva a dónde se acomoda y nos lleva a dónde a dos resistencias no las amigas resistencias de viridi 3 30 28 y 30 29 buscamos 30 28 de resistencia 30 28 aquí está no cuando tiene que tener 2.2 kilómetros vamos a buscarla ya y 30 29 lados que están acostados dónde está esto que está aquí del pmi del pmi acá y hay una bobina acá de 3 del pmi hay una bobina del pmi este es el pmi porque estamos que debajo del procesador el y fpmi pero y fpmi y fpmi hay la bobina y acá hay tres componentes los dos primeros son resistencias como tiene que medir 2.2 kilómetros entonces yo voy a poner mi multímetro en el gomiaje que es audífonos ahí está y vamos a medizar resistencias así de sencillo listo vamos para acá vamos al microscopio como es el 10 y el fpmi es el fpmi ahí está con la bobina y ahí están las resistencias ya la vieron acá está la bobina y acá está esta resistencia son tres acuerdas que habían tres estado que están acá de la bobina había dos quiere verificarlo simplemente vamos a calvorneo y efectivamente ahí está diste la bobina y acá te resistencias estados que están acá cuando tienen que medir 2.2 kilómetros no vamos acá y vamos a medir listo nos acomodamos como podamos y yo voy a acomodamos de esta manera y junto a los líneas nada más 2.2 2.2 kilómetros y el otro lado también 2.2 2.18 2 está por ahí no listo entonces esto porque desea en su tolerancia entonces esta resistencia también listo que más está diciendo la plataforma el borneo listo ya venimos estado de resistencia y regresamos esta línea que está acá no y regresamos acá a estos condensadores que vamos a ver si podemos mis condensadores lo que más podemos ver a esta línea directamente pero esta línea que hemos venido no nos vamos a seguimiento esa línea así porque esa línea va a venir un sitio mirando le clic acá estamos siguiendo que ese es la línea de reloj y esa línea de datos y recuerda que el dato visional entonces ya sabemos que esta línea donde está llegando 1.8 del cpu mirar clic se acomoda clic y aún está está saliendo a la fecha de salida de nuestro amigo nuestro amigo memoria de 1.3 la memoria está llegando de la línea de cuánto de 1.8 voltios está saliendo listo perfecto y aquí más se acomodó ahora estamos estamos en el reloj que está ingresando y acá nuevamente ya hemos hecho el reloj ahora vamos a hacer datos doble clic de dónde viene el celdo le clic que está acá a acomodas si idealmente doble entre y salida donde los amigos memoria de rt entonces acá tenemos los 2 y 6 que están acá por nosotros sí 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 a ver no me estoy equivocando un 300 301 no es el cpu me estoy guiando por este sistema que está acá es el cp 300 este es el cpu el cpu está saliendo los 1.8 parecía raro que la memoria me equivoqué por ser de r3 pues se queda por la lactose bueno la memoria el cpu está saliendo de aquí las 1.8 voltios listo entonces a ver entonces que dice el protocolo el protocolo me está diciendo que 1.8 venía por donde directamente bajo y venía del pmi del pmi que está acá BIDI AP 1.8 voltios AP 1.8 del pmi te va a salir de esa línea pero me está diciendo que no me está diciendo que llega de dónde está cambiando con otro nombre está llegando BIDI no puede cambiar este nombre a otro siempre cuando tenga un componente en serie aquí no lo tiene mira te das cuenta entonces 1.8 voltios está llegando de nuestro amigo de mí no eso es lo que me está diciendo nuestro amigo pero el cpu no y no de lo que es el pmi que está acá este es el amigo pmi y todos ellos no tienen que haber concordancia en lo que en las líneas no puede cambiar una línea con otra línea sin un componente en ser ya listo que más que más de alimentación podemos encontrar listo la alimentación en el wifi ya no hay más ok entonces podemos ver lo que gps si acá están todos los que gps no pero hoy tratamos tenemos el tema de wifi si tuvieras por gps tendrías que ingresar acá no pero lo vamos a hacer vamos a hacer lo que es solamente wifi listo que más necesitamos con el tema wifi listo ahora tenemos que buscar ya tenemos alimentaciones y perfecto ahora vamos a buscar que la línea de comunicación no no entonces para eso vamos a entender que vamos a buscar las dos que si vamos por acá tenemos una línea que está acá bwiland tx2g que piensa por este componente no este pack a este componente este componente de comunicación componente quiénes son estos componentes yo veo cada uno un agua celeste y agua celeste yo estoy pensando que son estos filtros que es de radiofrecuencias como el menos se le conoce pero para no hacer un lío pero ya tienes el número de línea entonces tiene que hacer el seguimiento con un protocolo entonces vamos a buscar el protocolo de la línea willand tx2g listo william del cpu del wifi vamos a buscar la línea willand tx2g willand tx2g buscamos nuevamente entramos a nuestro layo bueno ya sabes dónde está aquí está no ya para que damos con vamos a buscar la línea willand tx2g vamos a buscar la línea a la derecha y izquierda arriba dónde está esa línea willand tx2g WLAN TX2G estamos en la wifi WLAN TX2G WLAN TX2G WLAN TX2G WLAN TX2G WLAN TX2G WLAN TX2G WLAN WLAN por aquí por aquí por acá está vamos a colocar WLAN TX2G WLAN TX2G WLAN TX2G WLAN TX2G acá está la línea doble porque no hay nada mira aquí salió y aquí queda pero además vamos a darle clic WLAN TX2G WLAN TX2G vamos a lo que es wifi no estamos viendo bluetooth también wifi clic me acomodo clic ahí está me está llevando a un condensador este condensador que está aquí este condensador que está acá de un micrófonario 204 doble clic aquí está el condensador dónde está aquí está este condensador que tengo que ver primero este condensador primero 204 de la esquina 2 en medio 2 listo vamos al wifi volteo en la esquina 2 estos 2 que estaban acá ahí está ahí está ese condensador mira reconoce el estito acá está es que está acá primero ¿no? a ver si eso 0.80 perdón estoy midiendo mal funciona yo ¿listo? realmente medimos 339 y al otro lado se va a dos a dos izquierda 0.01 ¿quién es ese? casi 639 deja acomodarme bien es importante acomodarse bien es el primer ¿no? 339 es el primer ¿no? 339 vamos a raspar a lo mejor un poquito más vamos a raspar a lo mejor un poquito más seguramente listo hoy listo listo aquí 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 y voy para acá no hay comunicación acá hay un problema con este condensador y aquí la línea es línea y acá debe ser tierra es raro creo que está levantada está acá sí hay condensador está dañado este está dañadito y cuánto tiene vamos a verificarlo sabes que con su con su vamos a verificar ahorita con su vamos por acá y vamos a ver cuántos nanofararios tiene tiene 0.02 nanofararios ese que está acá ¿no? 0.01 nanofararios vamos a buscar este último nanofararios 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 regresa a un microcopio y me acomodio así listo y vamos a ver ese punto recuerda se piden así dos puntitos ¿no? sí este condensador malito no tiene ni no tiene ni farallos a ver volteamos inversamos las puntas un poquito si este condensador está malito en esa línea de comunicación está malo y hemos encontrado un problema acá en este condensador porque es un condensador ni siquiera tiene ese forallos ¿ya? entonces en este sentido ya tenemos un problema encontrado en la línea de comunicación en F una vez identificado esta línea este condensador que está acá este condensador que está acá no y está en serie entonces seguimos nodo ¿a dónde me llevan? al lado derecho la lleva arriba vamos por la parte de arriba primero a la derecha mejor vamos a este filtro 201 que está arriba L201 este bueno es un condensador igual porque a pesar que hice él bobina o filtro tiene el símbolo de condensador y la medida de condensador entonces también tiene que hacer condensador que está en serie un valor acá tiene un valor y acá tiene un valor ¿cuánto debe tener ese valor? no sé si acá será 380 acá también tiene que tener 380 333 no sé vamos a buscarlo ya vamos a ver acá como se me dice filtro este filtro ¿no? en forma horizontal el primerito que está acá 1229 y al lado acá se ha perdido la comunicación estamos en función a la zona vamos al menos fraes funciones yo listo acabamos a meterse que está acá 450 48 ya ha costado 0,2 tierra, acá estamos bien, 0,1 y 4,5 4,4,5 y vamos a ver la otra línea que tenemos que ir a medir ¿quién es la otra línea? hemos visto esta que está acá, ¿no? dice que bobines condensador bajó nuevamente a L2014 que está acostado y este tiene símbolo de bobina y tiene letra de bobina y medios y medina entonces acá tiene que serán, acá tiene que serán L2014 que está aquí y continúa un alambre ¿por qué? porque el nuevo me dice que tengo que tocar este alambre que está acá, esta bobina entonces yo voy a buscar la otra por aquí y ese que está hechadito la primera, la segunda la primera que está acá esa que está acá esa que está allí esa que está allí y tiene que sonar continuidad continuidad tocamos listo y toca hoy esos puntitos a ver otra vez la bobina la bobina está bien si se nos suena la bobina está rota se acabó y acá está la bobina que ha sonado listo ¿qué más? ¿qué más me dice? listo ahora vas a mirar otra bobina la L2013 este que está acá abajito debajo de un filtro muy bien vamos a ver nuevamente esa bobinita llevo un vídeo acá y ahora venimos el que está acá abajito debajo de esa y se que está ahí bobinita chiquitita continuidad nuevamente y tocamos acá puntitos ahí está el alambre ¿listo? muy bien tocamos el alambre está sonando nuevamente ingresamos por aquí ya está muy bien y estamos visitando a este IC que está acá ¿qué dice que está acá? es de no conexión no la conozco la verdad pero antes de irnos por acá tengo que llevarme ¿a dónde? a este IC que está acá porque estamos en wifi o en LAN este con eso U2 2000 dice pero acá no hay U porque es circuito U es circuito y C símbolo de condensador y valor de condensador 0.1 nanofararios 0.01 nanofararios U2000 ¿dónde está el IC U2000? o C2000 acá dice que dice U2000 U2000 ¿no? entonces si yo doy doble aquí me voy a mandar acá pero no es U es C se ha equivocado acá acá no es U es C con el condensador regresamos nuevamente a este condensador recorre no es U es C porque tiene símbolo de condensador y valor de condensador ¿no? vamos a mí este condensador que está acá debajo de estos dos que están acá quieren estar en buenas condiciones funciona yodo listo cable rojo tierra y tocamos esa que está allí ver now que dice ¿dónde está el 2000? ahí está funciona yodo ¿de otro lado? 4286 estamos tomando que es un valor muy bajo entonces a eso también se refiere 6 listo seguimos una vez que ya me está diciendo estas líneas del condensador aquí un 2000 entonces vamos a buscar a la derecha ya estamos en la izquierda ¿no? vamos a la derecha todo lo que es wifi todo lo que es wifi todo lo que es wifi aprobó son llevas a una antena para ver que va a ser seguimiento y todo esto sí profe ¿por qué? porque esta línea que está acá es el filtro 2000 ¿no? acá hay un filtro filtro 2000 vamos a ver cómo lo medimos vamos a ver si tengo suerte de medirlo de la siguiente manera esquina esquina los lamprecitos no 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 tampoco no había que sacar y me hice bobinita por dentro pero ajeno a eso vamos a seguir siendo porque no vamos a detenernos con el prestigio ¿no? entonces vamos a sacar la otra bobina esta es una bobina la L2002 L2002 que está arribita que en continuidad ¿no? vamos a poner nuevamente en continuidad en continuidad y tocamos esa bobina que está arriba buscamos cómo se se ve en esta arriba listo ya la vi celeste está filtro bueno ahí está el filtro está sonando está en buenas condiciones si no suena está roto listo continuamos que más dice de la bobina nodo a este condensador 2001 el que está arriba 2001 ¿no? ese condensador funciona yodo vamos a medir ese condensador que está arribita este que está arriba ¿no? funciona yodo nuevamente funciona yodo rojo blindaje y tocamos ambos lados listo rojo y tocamos un lado tierra y acá podemos encontrar un valor muy bajo 0.005 0.002 podríamos pensar que está como es un valor muy bajo posiblemente nos manda así a tierra ¿no? obviamente está en fuga ¿no? porque tiene valores demasiado bajos ¿cuánto valor tiene? por cierto 0.002 pico forario podría ser pero también podría ser que esté en corto ¿no? vamos a determinarlo con línea y tocamos cable negro tierra y tocamos ambos lados y va a sonar más que seguro tierra 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 en corto esa línea de hecho que todo está en corto ese condensador está en corto esa línea está en corto hemos encontrado una línea en corto vamos al esquemático y vamos a la siguiente nodo dice que baje y que vaya derecho vamos a bajar L2003 bobina el que está acostado M2003 ¿sí? aquí está L2003 vamos a buscarlo en el microscopio L2003 continuidad nuevamente está en continuidad continuidad sí y tocamos la bobina juntitas el alambre listo estamos bobina ¿no? ¿qué más? ¿qué más? dice el borneo nodo a este condensador C2002 C2002 que está acostado nuevamente C2002 porque condensador siempre condensador y valor condensador y tiene valor muy bajo y está en serie ¿no? C2002 C2002 vamos a ver cuando tiene ambos lados ¿sí? funcione yodo y un valor a un lado quizás ¿no? funcione yodo listo cale rojo y vamos a tocar otro lado el 2002 el tercero podríamos llamarlo así ¿sí? un día y otro lado 006 y no me lo ve está dañado porque esta línea está bien corto ¿no? listo esta línea está en corto obviamente todo hasta el tiempo están conectados por la parte de arriba ¿qué más? dice que después pase este condensador 2005 que está acostado ¿no? vamos a medirlo también con función yodo miramos este condensador funcione yodo listo cable rojo y brindemos tierra igual esta línea está en corto o de bajo valor ¿listo? entonces una vez que tenemos esa línea que estamos conectadas acá vamos a donde a nuestra amiga entera ¿sí? y ahí hemos llegado la antena continuidad y suegra ¿listo? entonces hemos dado caso a la primera línea la línea conocida regresemos a la winland tx2g sí entonces nos va a llevar ¿a dónde? a la otra winland rx ¿no? vamos a ver qué cosa dice protocolo hemos hecho winland hasta arriba no te acuerdas ya hemos llegado hasta acá te acuerdas en la antena ahora vamos a la winland rx ¿no? que es esta que está acá que te va a medir solamente este componente y un solo componente que ya le hemos pedido winland rx doble clic me voy a pasear me acomodo y me pasa ¿y dónde? donde empezamos el nuevo video LL2000 que está acá lo que ya hemos medido ¿no? LL2000 y la U2000 que no es un LL2000 ese condensador ya hemos medido estas dos líneas ¿no? ya todo esto ya hemos medido las dos líneas la línea de recesión y la línea de transmisión de 2G y 2G ¿listo? entonces ya hemos medido estas dos líneas que son del IC de Wi-Fi ¿qué más tenemos que medir? inclusive hemos medido hasta la de la antena ¿no? ¿qué vamos a medir? dice ¿qué más vamos a medir? acá la línea azul y la línea celeste la línea celeste es la la encendido de Bluetooth esa no nos interesa porque no estamos viendo Bluetooth ¿no? entonces vamos a ver lo que es Wayne Lang encendido es la línea que va a encender el IC para que trabaje es la línea que va a encender el Nailboard que va a encender el IC para que trabaje ¿de dónde viene esa línea? ya sabemos que viene de él baja baja a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda del CPU del CPU está llegando esa línea de encendido no hay ningún componente en el camino lo que yo veo pero y si se equivocaron que de repente hay una resistencia por acá ¿cómo yo sé? siempre hay una resistencia entonces para salir de esas dudas WLAN EN buscamos nuevamente el schematic y buscamos WLAN EN para salir de duda porque yo le hago caso al esquemático ¿no? entonces nuevamente abajo acá está WLAN EN buscamos bajarles nuevos un poquitito WLAN EN WLAN EN acá está doble clic y dice y dice que va directamente al CPU será cierto pero antes 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 hay un test point TESP2000 qué interesante significa que ahí tiene que haber un valor referencial si hay valor referencial hay comunicación del CPU con el Wi-Fi si no hay acá entonces habíamos que saber que no está llegando la alimentación acá ¿no? y si a ver vamos a buscar primero esto TESP2000 vale clic acá está a ver cómo te explico pero antes de esto vamos a seguir siguiendo WLAN EN en el sentido quiero explicarte algo WLAN del Wi-Fi al WLAN a esta línea hay un test por el camino parte número uno pero ¿a dónde va esta línea? vamos a seguir ¿a dónde? está saliendo ¿de dónde? nuestro amigo CPU nuestro amigo CPU entonces del CPU está saliendo esa línea esa línea está saliendo del CPU esta línea está saliendo del CPU pero antes que ingrese al Wi-Fi pasa por un test point TP2000 TP2000 el que está acá abajito aquí ¿qué significa TP2000 acá? acá está ¿no? vamos a buscarlo TP2000 ahí está hay un 3, 4, 5 15 esferas la penúltima esfera TP2000 allí tiene que haber un valor referencial si hay valor referencial hay comunicación del CPU al Wi-Fi si no hay valor referencial allí significa que no está saliendo del CPU el valor referencial al al Wi-Fi porque yo voy a identificarlo vamos a identificarlo ¿no? vamos por acá vamos por aquí te voy a explicar después de un video ahí está el segundo que está llenando un segundito que está saliendo mi teléfono un segundito ok continuamos para terminar entonces en ese punto del testpoint que vamos a mirar acá es tiene que dar un valor referencial si hay valor referencial significa que el CPU está mandando una línea de valor referencial al 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 Wi-Fi al zócalo al Wi-Fi no si en este punto o sea este encontramos un valor referencial significa que si está mandando el CPU si no encontramos ningún valor referencial en este acá significa que el CPU no está mandando habría que sacarse el Wi-Fi el CPU hacer revaling volver a poner porque a veces por caída estos packs se levantan ¿no? es una gran posibilidad ¿no? uno dos segundo caso en caso te lo voy a mostrar acá en esquemáticos que si haya valor referencial aquí o sea si hay o sea aquí si hay valor referencial significa significa que si hay valor referencial acá y no está y no está trabajando tu Wi-Fi significa entonces que no hay conexión de aquí a este pack que está acá entonces teníamos que sacar el Wi-Fi y hacer la conexión con un hilito de acá hasta un pack no sé cuál pack será teníamos que ver el limit back cuál es ese pack ¿sí? vamos a decir si tenemos sorte lo hacemos ahorita ¿ok? entonces vamos a ver una referencial en este pack que está aquí ¿ok? entonces vamos acá el microscopio y ese que está aquí el microscopio ese puntito que está allí ahí ese que está allí ahí ahí medio raspadito vamos a ver si lo raspamos por acá vamos a venir primero primero vamos a venir los ciegos si tenemos suerte ¿sí? este que está acá ahí voy a referencial ahí vamos a venir por aquí vamos a dejar un poquitito vamos a poner este puntito lo puedo hacer acá estoy raspando la manzana realmente puedo hacer un bisturí ahí ves ahí raspamos un poquito un poquito raspamos acá ¿listo? acá tiene que haber un valor referencial ese valor referencial ¿de dónde viene? del CPU ¿qué va a dónde? al software de Wi-Fi si hay valor referencial aquí estoy raspando nada más significa que si está mandando el CPU el valor referencial ¿no? entonces el problema no es el CPU sino es la comunicación de aquí con el CPU ahí está valor referencial del CPU entonces si hay una conexión de aquí ¿a dónde? al software de Wi-Fi entonces teníamos que ver si tenemos suerte con quien conecta este ping a que soca la Wi-Fi vamos a ver si tenemos suerte y lo encontramos en el horneo vamos a ver cerramos aquí y cerramos la línea de encendido de la Wi-Fi ¿no? que hace que enciende el IC vamos al Bit-Mac cerramos acá subimos 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 cerramos acá Bit-Mac ¿no? vamos que es la placa ¿no? que es este modelo J7706 ahí está abrimos el Bit-Mac estamos saliendo Bit-Mac listo perfecto y vamos a buscar ese amigo Wi-Fi ¿no? vamos a ver esa línea el J-Cell el Win-Lang End encendido ¿no? ¿cómo se llama? que se haga un poquito si no lo voy a colgar ¿no? como se llama esa línea chiquita bonita se llama Win-Lang End el encendido de Win-Lang que está por acá dice ¿no? vamos a ver si lo tiene el Bit-Mac aquí está nuestro vivo acá está ojalá que lo tenga sí parece que sí ya ajá sí está entonces dice que es este que está aquí a ver el encendido ¿no? es el encendido es acá hay dos acá hay dos acá hay cuatro acá hay cuatro al costadito en el medio ¿no? cuatro cuatro en el medio vamos a ver cuatro cuatro en el medio este que está acá este es el encendido de Wi-Fi ah perdón me estoy equivocando este de acá 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 que estoy en el medio aquí es ¿a dónde está? este ¿no? es que vemos raspadores este si vemos raspadores el que está acá ahí está en la misma línea vamos a ver si tenemos suerte que lo dice por acá no lo dice pero si me dice claramente que está comunicando un negocio con el software el Wi-Fi ¿no? y este va directamente con quien vamos aquí logramos a la izquierda recuerda pasearnos por quien la parte negra la parte negra y efectivamente del CPU está saliendo esta línea que comunica directamente sube a a este a este este zócalo pero aquí hay un error aquí no va directo ojo aquí no va directo al Wi-Fi va directo aquí al test point ¿sí? y del test point requiere que se comunica con el Wi-Fi y lo dice acá el esquemático claramente lo dice ¿no? hemos estado por aquí ¿no? inclusive acá también en el Wi-Fi lo está diciendo claramente ¿no? ya estamos ay perdón ay perdón perdón no te dice ver el Wi-Fi o sí no sí entonces acá bien claramente lo dice que este test point que está acá en el encendido el test point este te viene acá directamente ¿a dónde? al test point y después el test point me ingresa aquí después del test point ingresa acá ¿no? el otro en el Big Bang me dice lo contrario que primero llega al soccer el Wi-Fi y el Wi-Fi pasa por acá no acá hay un error ¿sí? y acaba del sector el sector ¿a dónde? al test point y después ingresa aquí son errores que se cometen claro que hay errores que se cometen ¿no? pero para eso está nuestro amigo Heche Mati que nos da la razón listo ¿qué más vamos a buscar acá? tenemos nuevamente aquí esquinita ¿qué tenemos en nuestros protocolos de nada más ese es el tema del Wi-Fi ¿sí? ¿qué haremos Bluetooth? hacemos seguimiento en las líneas BT todo lo que es BT que es Bluetooth ¿no? en este caso ¿qué haremos GPS? tenemos un problema de GPS vamos a GPS no lo voy a hacer porque simplemente vamos a dar más tiempo la idea no es demorando ya haremos uno de GPS y haremos unos de Bluetooth ¿listo? entonces para eso ya recorremos que en términos generales que el amigo y FPMIN que está acá es el encargado de las alimentaciones y el CPU las alimentaciones aquí a nuestro amigo Wi-Fi ¿listo? eso es todo amigos espero que les haya gustado este y no se olviden que ya estamos pronto a la primera semana de julio protocolos de Android la primera semana del primero al 5 de julio del 7 a 10 de la noche 3 horas de todos los protocolos ¿ok? espero que les haya gustado algo muy sencillo muy rápido voy a buscar un poquito más complicado ¿sí? lo importante es que aprietas poco a poco y después lo vamos a complicar listo voy a hacer un video más ahorita lo voy a mandar por estreno y no se olviden suscribirse a mi canal mi iPhone y yo y compartir y no se olviden incluso presencial que va a ser la última semana de junio y a la próxima semana y la primera semana vía Zoom nos vemos entonces saludos chao colega chao saludos saludos